La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzó la vigilancia en entradas y salidas de Villahermosa debido a que este fin de semana el comercio de Tabasco paralizará labores y se busca que no ingresen vehículos de otros lugares a la capital del estado. El comisionado de la Policía Estatal de Tabasco, José del Carmen Castillo Ramírez, pidió a los elementos apretar la tuerca un poquito más y destacó que las tareas de vigilancia deben darse bajo protocolos de respeto y educación con la sociedad. Los policías supervisarán que unos 78.000 negocios de la entidad cumplan la disposición acordada por los cabildos como una estrategia para disminuir la movilidad, las medidas sanitarias abarcan la disminución del flujo vehicular y la recomendación a la ciudadanía es que solo salga para actividades esenciales.